Bienvenidos a un video más al canal de Yelding y Licuartado. Aquí nos encontramos con... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Eva Susia. Eva Susia. Doña Eva. A ella pues de una vez la grabamos. Dos veces, ¿no? Dos veces. Una vez que le vimos la bolsa aquí y otra vez que fuimos hasta allá porque ella vive callada por la montaña. Y dice ahí que caminando. Y caminando se viene. Entonces ahorita la encontramos aquí y a nosotros a veces se nos dificulta porque venimos a la carrera y no podemos ir hasta allá. Ella es hermana de Doña Lina. De Doña Lina, ajá. De ella. Ella es la última. La última. Y yo le digo que ya que la vimos aquí y como a mí me dan siempre el dinero para que yo elija. Entonces yo le quiero darme ayuda a ella y para no ir hasta allá. Sí, está bueno. Porque hasta allá arriba cuesta. Sí, está bueno. Sí, la cuesta. Y a la pobrita como ella viene la cuesta. Pues hoy que va a estar viniendo a su hermano a trabajar aquí como usted dice, le voy a pasar muchos puños o puentes para acá. ¡Va! ¡Va! Y ya él va a estar viniendo. Mañana va a venir en la tarde. ¡Adiós! ¡Adiós! O tal vez viene... Tal vez vengo yo con él. Tal vez mañana vengo yo con él, ¿no? Sí, como solo a medir va a venir. Ajá. Y entonces... Sí, voy a... Sí, voy a conseguir un supoño y se los... ¡Va! Está bien. Entonces, este... Yo... Hay una muchacha de... De limón. No voy a decir su nombre porque ella no quiso. Pero Dios sabe su corazón, su corazón, ¿verdad? Y ella mejor que se lo diera a alguien que lo realmente necesitara. ¿Usted puede contar ahí su situación para que...? Porque hay nuevas personas. Ajá, porque hay nuevas personas desde que usted comentó la vez pasada. Sí, sí. Sí, yo como les digo que yo les agradezco, va, que por mi ayuda, por esta enfermedad que tengo y ahorita me está tocando que ir a exámenes y allí tengo las recetas para comprar mi medicina porque no he podido comprarlas. ¿Cuántas operaciones le han hecho a usted? Siete. ¿Siete también? Sí, tiene cáncer en el pecho. ¿Cáncer en el pecho tiene, va? Sí. ¿O no le han dicho todavía? No, todavía no le han dicho. Todavía no, pero sí están exámenes en control, en tratamiento. Porque ya le digo que el jueves fui, el jueves fui y ya mañana me pusieron otra cita para que vuelva a ir otra vuelta. Ya, ¿eh? Sí, sí, está, ella solo enferma, pasa, la vez pasada que grabamos un de ella pues no se sentía muy bien, va. Sí. ¿No? Sí, en el día, sí. Sí, estaba algo malita. Sí, porque. Y nosotros siempre pensábamos, decíamos que queríamos ir allá porque como les decimos siempre, en cualquier video se lo vamos a decir que tenemos que grabar porque si no, no vamos a demostrar que estamos entrando. Sí, porque hay mucha gente que dice que por qué graban cuando dan ayudas y es porque la gente es la que lo manda. Sí, para que. Para que den cuenta. Sí. Porque entonces no estaríamos quedando con dinero según las personas. Sí. Media vez las personas estén de acuerdo que la grabemos, no hay problema, no sean ellas las que están grabando. Sí, no, como yo le digo que no agradece, agradece que le ayude, niña, que otra gente diga, a ver, la sacaron en los dedos. No tiene nada que ver, va, porque no es nada malo. No es malo. Al contrario, lo que nosotros hacemos es, no cualquiera lo hace, ¿saben por qué? Porque a estas personas así que pasan por enfermedades y con necesidades nadie las visita. Sí. Solo para juzgar. Solo para juzgar las sirven. Y no hay quien venga y diga, los políticos no van a andar buscando casas así como lo de ella. No. O como doña Linda, que la miraban ahí con su casita caéndose y nadie decía. Sí. Como yo le digo que yo le agradezco a los que mandan la ayuda y a ustedes también que andan también despeciando para, por, por las personas que necesitan. Y por eso le digo que nosotros se lo agradecemos. Sí. Sí. Entonces mire, este, ¿cómo se me dice? Doña Eva. Te va a entrar uno, dos y tres. Entonces, gracias a usted, a la suscriptora anónima de Idelde Limón, que me dio esa ayuda para cualquier persona y ella fue la que Dios nos quiso bendecir. Ajá. Sí. Que Dios me la bendiga y que le multiplique lo que ella nos dio. Sí. ¿Hay algo que le quiera decir usted a ella? Ella va a ver el pidejo porque siempre los ve. Sí, hay muchas gracias. Yo le agradezco que tienen un buen corazón de ayudarlos, va, porque, sí, uno lo agradece. Sí. Uno lo agradece porque, sí, es cierto que uno se tiene necesidad. Y como hablamos, ¿verdad? Que pueden tener muchos hijos, pero los hijos no todos ayudan, va. Sí. También hay que aclarar eso, va. Sí, y como digamos que ya cuando... No todos tienen también posibilidades. Porque ya todos, como ya todos están aparte, va, y ya, sí, ya no. ¿Ya no? No, ayudan ya. Ah, sí, no le voy a decir que no hay ganas, pero... Se ven, ajá, un poquito. Sí. ¿Verdad? Y como decimos que también aquí la vida, pues, es dura, no se gana mucho. Sí. Pues, es un poco lo que se va ganando, va. Ajá. Por eso mismo es que no ayudan. Y es que ella venía de allá, va, por eso yo. Sí. Ella, sí. Ajá. Ella cuesta que uno la mire, porque como les decimos, viví bien hasta allá en la montaña. En los primeros videos ustedes pueden ver ahí. Sí. Sí. Se fuimos una vez a una montaña, ¿verdad? Ajá. Sí, mira, es que ella vive cabal en el puro. Ajá. Cerro. En el puro cerro, dijo la... Ajá. Entonces, ¿y cuánto? Cinco. Ay, ya sale. Entonces, este, mostramos, pues, que sigan apoyando, ¿verdad? Las personas. Sí. Les invito a suscribirse, darle like a los videos. Bye. Para dar libros, que sea. ¡Soy con llave! Ay, melisa. Ay, melisa. ¡Holi! ¿Majate? Hola. Decirle ahí que se suscriba. ¿A la Yeli, ve? ¿Te ha costado? Ay, no. Ay, no, solo yo no cargo huevonería. Sí, miren. Y después dicen, ay, usted no tome en cuenta a la niña que ella, dice a la niña a la otra y qué. ¿Y qué? Ellas son las aburridas, ¿verdad? Sí. Entonces, Yeli. Y la Kelly se la llevó Pancho. Sí. Y yo no puedo despertarlo. Allá deben tocar la Yeli. ¿Y yo qué voy a ir? Ahí, seguílo invitando. A que vayan a tu canal. Ah, sí, a los que no se vayan. Que vayan a tu canal. Vayan a... Les pido el apoyo para que me vayan a apoyar a mi canal. Jesslyn Pinturas. Pintura Jesslyn. Pinturas y creaciones Jesslyn se llama mi canal por si me quieren ir a apoyar. Gracias a Dios ya vamos 100 suscriptores. Y no sé cuántas vistas ya tu vida. 1300 o no sé si ya vemos 1000. Gracias por los que te han apoyado. Gracias, sí, ahí hay varios suscriptores que nos comentan bastante en este canal. Me comentan también en el otro. Y les agradezco mucho y primero Dios, hoy le voy a subir otro video por si lo quieren ir a ver y ayudarme a crecer, a crecer. Sí. Porque el deporte ya está grande, ya no. Sí, a crecer ya no. Ya no, a crecer ya no. Pero sí, ese canal de ella se trata solo de sus pinturas, de su habilidad. Sí. Entonces, muchas gracias mi gente y volvemos a la próxima. Entonces, adiós amigos. Volvemos a la próxima. Adiós. 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 I love you forever, adiós. Bienvenidos a un video más al canal de Yelling y lo he guardado. Este, no, este, madre, es bien junto con el de arriba porque el de arriba solo quedó poco. Sí, lo voy a juntar. Lo juntamos. Miren. Vamos a ver los últimos jugos que tenemos aquí del muchacho que nos mandó, miren. Le vendían los dos cajas. Y aquí encontramos a los niños, entonces los vamos a dar. Ajá. Miren, miren a la niña, a ver. ¿Quieres una pelota? ¿Quieres una pelota? ¿Quieres una pelota? Ajá. Preguen una hermanita en el caja. ¿Pero otra a ella? Porque ya lo que... Solo de los jugos. Este, gracias. Bye. Si no me dices. ¿A quién no le dices? A él. A jugo. Hola. Gracias. Bye. Pues vámonos. Gracias. Bye. Vámonos. Vamos a... No le dimos a... A ver si me regalen un pedazo para mi niña. No, no le trajo porque está dormida. Ajá. 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 ¿Aquí tengo este llovito? No te vale. Si no me hacían galletas. Ya no hay, mi amor. ¿Yelly no le dices la mierda de esa niña? Es que no hay. Bien, ¿cómo no? ¿Dónde? Bien. Y no hay abiertos. Es muy. ¿Y eso? ¿Yelly no pego los... No viene más ahí que yo, Juan? Mirá. No. Yo no hay galletas, papá. Gracias. Vaya. Vaya, gracias. Dale. Ahí vienen más niños, ¿no? ¿Qué quieres? No, madre, tu jugos. Esos jugos. Porque están... Miren. Ahí vienen más niños. Pero lo malo que ya no tenemos galletas y solo jugos. Pero bueno. Aunque sea con un jugo. ¿O no, acá dónde? Sí. O dale tú. ¿Dale? ¿Dale para dar pelota? ¿Ya no hay pelota, papá? Tomá, dale. Ah, pero uno lo también. Ahí viene la niña, ¿no? Sí. A ver. Ahí viene la niña. Se juntaron. Es que ese... Como que se hacen... Salen los tonos. Y diría... Fíjese que... Brian... 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 No sé. No sé si tiene el nombre, pero me ayudó. ¿Para otra, Brian? Va. Entonces... este aquí dejamos el video mi gente ay disculpen que dije bienvenidos solo que era puntuación entonces adiós y que Dios me los bendiga